Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago templar el piso Y no pido permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esa cuaracha Pa' mi muchachas Que se sueltan el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a ni guardero Pa' mi muchachas Pa' mi muchachas Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas como sea A ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida Consentida Con mi antojo Estoy comprometida De mi sé que sé que soy Una tira de luminosa Que nacido por las tuyas Pa' mi muchachas Pa' mi muchachas Que se sueltan el pelo Que le meten sin miedo Así que esta canción le cae como a ni guardero Cuando estoy llorando Pa' mi muchachas 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin chapeces Pagándote con intereses Queriendo que solo me beses Solo me beses, solo me beses Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mis latidos Y ahora ese maldito y lo rojo Solamente conecta contigo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hace pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin chapeces Pagándote con intereses